Estas escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok FENTA ROBRIGUES Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiré a tu un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Les dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Estoy muy loca pero le gusta Que ningún mato como yo actúa No soy un mato que tenga varo Pero hablando del corazón Te cumplo de todo Me agarro Pegadito a su mano Mi compa no se la creyó Que al pasar fui yo Eh Luciano Decí la fe de que ponga el sonido de los jefes guaracheros Guaracha Guaracha Decí la fe de que ponga el sonido de los jefes guaracheros Checos Checos Buf Hola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro a tu mierda Tomamos tragos sin pero solo tentación Te dije, que a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta Comiendo un vato como yo tuve No soy un vato que tenga varo Pero hablando del corazón te cumplo de todo Me agarro pegadito a su mano Mi compa ni se la creyó que al pasar fui yo Hey Luciano, Fede, ahora sí Una guaracha Tengo una guaracha Y con una guaracha Tengo una guaracha Yo lo tengo que ir a mis ojos No hay mots No hay gemda No hay cosas No hay cosas No hay cosa Gracias por ver el video.